¿Tú eres un chico normal, Adrián? Pues que no. Tú ves chicos así por la calle. Hace ya 12 años que grabé el programa este de Conexión Samantha. Te cambió la vida. A mí me gusta ser el malo de la película. Yo no sabía que España era así. Es que no lo sabía. Se emitió el programa y cuando saliste a la calle notaste un boom de gente que te reconocía. Era una locura, pero una locura, pero no te imaginas a qué nivel. Mi objetivo es conseguir ya sea a Juan Faro, Yardos, Favora... Pues quieres zumbar, ¿eh? Quiero zumbarle a cualquiera de esos. Juan Faro, no va a faltar ni que te apuestes en Lamborghini. Yo te doy mi gimnasio sin durar más de un asalto. Pero bueno, no te vas ni a atrever a hacer una pelea conmigo. Adrián, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido a mi casa. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿tú qué? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado? ¿Estás nervioso? ¿Tienes ganas de expresarte? Tenía ganas de verte. ¿Sí? ¿Va a verme a mí en concreto? Sí, me hacía ilusión. ¿Por qué? Bueno, como me hiciste un vídeo... Hostia, es verdad. Hostia, tenemos que hablar de eso, es cierto. Claro. ¿Te sentó mal ese vídeo? No, hombre, mal no, porque al final me da igual, ¿no? Hay mucha gente que puede opinar de ti. Sí, pero sí que es verdad que me acuerdo que fui al 24 horas de mi casa y me viene el 24 horas y me dice... Hostia, tío, dice, te acabo de ver en un vídeo de YouTube. Y digo, no jodas, sí, me lo enseña y digo, ¿quién es el cabrón este? Y vi el vídeo y me acuerdo amigos míos mandándomelo diciendo, hostia, tío, mira qué desgraciado el cabrón este, mira lo que ha dicho de ti. Y yo pensando, hostia, tío, algún día lo engancharé, pero... ¿En serio? Te lo juro. Y yo diciéndote, vivo en esta calle y tal. Hostia puta. Hombre, pero tú piensas que es un vídeo del pasado. Quiero decir que yo estaba reaccionando a algo que ya tenía muchos años, que tú ya no eres esa persona. Nunca lo he sido, pero bueno, igualmente, y eso hablaremos ahora, igualmente también entiendo que tú como YouTuber, al final tu trabajo es opinar de cosas, exagerar tu opinión para que la gente ría. Y supongo que no tienes ni conmigo ni con nadie algo personal que es... Hombre, de hecho, estaba exagerando sobre una exageración, porque tú dices que ese personaje nunca ha existido. Entonces, al final era una mentira sobre una mentira, ¿no? En cierto modo, le puse el aesthetic más cringe. Sí. Pues me funcionó que te cagas ese vídeo. Sí, sí, tiene 220 mil... Doscientas y pico milisitas, ¿eh? Increíble. Con esta cara y este cuerpo que te esperabas. ¿Personaje o no? Sí, ¿no? Claro, yo creo que siempre... Es broma, es cachote. Pero siempre dejas un poco la duda, ¿no? Sí, pero no sé. La gente no termina de quedarle claro si... Hombre... Preséntate un poco, para que no te conozca. ¿A la cámara o a ti? A lo que tú quieras. Bueno, soy Adrián, aunque me llaman el chuli, me llaman a nivel televisivo, porque en la calle no me llama nadie el chuli. Nada, tengo 32 años, hace ya 12 años que grabé el programa este de Conexión Samantha. Después de eso, bueno, está en Sálvame, Mujeres y Hombres, en HBO, en algún programita de estos. Y nada, pues eso, tengo un gimnasio, una tienda de ropa, un negocio de uñas, una empresa de marketing, bueno, varias cositas en las que me dedico. Y sobre todo hacer deporte, hacer deporte en especial al boxeo, que luego hablaremos de eso, que tenemos varios enfrentamientos abiertos públicamente, con varios, ya sea Juan Faro, Rafa Mora... O sea, tú has retado a mucha gente de manera indiscriminada a ver si acepta a alguien, ¿no? Sí, ahora, o sea, mi motivo de la vuelta del chuli, porque además yo no vuelvo como Adrián, vuelvo como el chuli, y si me subo a un ring, me voy a subir como el chuli. Como si, a mí me gusta ser el malo de la película. O sea, me gusta, yo prefiero estar en un ring, y que la gente prefiera que gane el otro, y que todo el mundo vaya en mi contra, y eso me da poder. Como el ruso de Rocky, ¿no? Sí, sí, eso me da, a mí me da poder, me gusta tener a la gente en contra en ese sentido, me inspira más. Ya, pero me resulta curioso cómo señalas esa faceta, ¿no? Chuli es como la parte mediática, y luego está Adrián, ¿no? Y es como, hoy soy el chuli, o voy a ser el chuli en la velada. Sí, porque, a ver, vamos a ver, Adrián, un chaval, imagínate, que sea buena persona, imagínate, yo tengo una novia, yo nunca he sido infiel. Una persona, yo no digo mentiras, no le deseo el mal a nadie, me he dedicado a trabajar, a hacer mis negocios, a ser deportista, no fumo, no bebo, no me drogo. O sea, mi vida es siempre progresar y avanzar. Entonces, claro, ¿a quién le interesa la vida de una persona así? Nadie. Ahora, el chuli, un tío que va vacilando, que va diciendo gilipolleces, que molesta, porque eso molesta a la gente, porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿vale? Yo voy por la calle, ¿vale? Y esto es una, a ver, esto es parte del chuli, pero esto es parte también, Adrián lo piensa, ¿vale? Pero tú vas por la calle y ves un tío, gordo, calvo, o como dice ya, dos mil eurista, ¿vale? Gente que no se ha esforzado en lo laboral, gente que tiene traumas en lo físico, en un montón de cosas, ¿vale? Y esa gente, por ejemplo, se dedica a opinar de ti, ¿vale? Digo yo que si yo opino de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Será porque juego mejor que la fútbol, ¿no? Yo no me se me ocurre decir, ah, Cristiano Ronaldo malísimo, y luego no le llego ni a la suela al zapato. Pues yo creo que a la gente le pasa un poco eso. La gente es como criticar por criticar. Están como acostumbrados a, ya no a querer hacer daño porque hace daño quien puede, no quien quiere, pero están como acostumbrados a poderse meter libremente con todo el mundo. Entonces es como que, no sé, aunque tú lo pienses, no tienes por qué decirlo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que pasa. Y con lo del chuli es exactamente eso. Yo sé que es un personaje que cree, como hemos hablado antes, ¿no? Porque, como te digo, hasta el póster me lo compré un día antes, todo es un papel que yo lo cree porque era lo que me interesaba, que ahora te contaré por qué. Pero en Conexión Samantha, a mí cuando me llaman, yo voy a salir un minuto en ese programa. O sea, yo iba a salir un minuto. Y fuiste el protagonista, prácticamente. Y fui el protagonista. O sea, a mí me iban a preguntar, hola, ¿cómo te llaman? Ah, soy Adrián, tal, vengo a este casting y ya está. Ahí se queda, como los chicos que venían conmigo al casting, que no tuvieron ni un segundo protagonismo. ¿Qué pasa? Yo llego ahí y me preguntan, bueno, ¿cómo te llamas? Por teléfono, esto la directora. Y digo, bueno, yo soy Adrián, pero me llaman el chuli. Digo, yo soy como Dios. Cuando voy por la calle es como que me ilumina una luz, todo el mundo sabe que ha llegado el mejor y tengo una lista de tías que, vamos, que tengo una recepcionista en casa. Claro, pero tú, por ejemplo, para tener ese tipo de conducta, tú, obviamente, estás haciendo el personaje porque querías vivir de la televisión, me imagino. Sí, a ver. Y a lo mejor Rafa Mora era tu referente. A ver, porque a mí me recordabas un poco a Rafa Mora. Sí, a ver, a mí Rafa Mora realmente, o sea, no es una persona a alabar, por decirlo así, pero sí que es cierto que en la parte de televisión sí que es un referente en el sentido de que tú, si hay alguien que está en una posición donde a ti te gustaría estar, por ejemplo, ¿en qué posición estaba Rafa Mora? Pues Rafa Mora estaba sacándole un rédito económico a una situación ridícula, que es como estar haciendo el mono en la tele, y haciendo bolos a 2.500, 3.000 euros cada fin de semana. Pues a mí me daba envidia que un tío que es un don nadie, que no tiene ni estudios, que no tiene nada, que no es nadie, el tío esté sacando una pasta y encima de vacilón y encima en ese momento en televisión se le permitía todas las vaciladas que a día de hoy no se permiten, hasta con las tías, y levantarse y encarársele a un tío, ponérsele chulo, en plan te vaya a partir la cara y se le reía la gracia. Y entonces yo decía, hostia, tú fíjate el papel, ¿no? Que luego Rafa, es verdad que es un poco así, porque yo lo conozco un poco, ¿vale? Porque he coincidido en un par de cosas y un par de bolos y cosas, y es un poco así, pero realmente también es parte del personaje, que no te creas que es el villano. Lo exagera. Pero claro, yo ver un tío que no es nadie y que está haciendo esa pasta, yo que era un crío, decía, hostia tío, yo quiero conseguir lo que está consiguiendo este tío. En este caso es Rafa Mora, Rafa Mora. O sea, como si en el boxeo o en la MMA, McGregor, pues te gusta McGregor, pero por lo que está consiguiendo. No por lo que es él, a mí él me da igual, ¿sabes? De hecho, fíjate si me da igual, que al primero que rete una pelea de boxeo es a Rafa Mora. Que ni ha aceptado, ni va a aceptar, ni tiene lo que hay que tener. Te ha cantado en los grillos. Déjame poner un poco a mi público en situación, porque claro, habrá mucha gente que no te conozca. Habrá mucha gente que se acuerde de ese programa, pero habrá mucha gente, sobre todo los más jovencitos, que quizás no saben quién eres. Adrián, yo te voy a decir también cómo lo viví. Hace, tú corrígeme si me equivoco, hace 12 años, o sea, 12 años, se publicó ese programa. Sí. 12 años, ¿no? Era, se llamaba Puro Músculo, Conexión Samantha, Puro Músculo. Y era básicamente como modelos, gigolos, era como una especie de programa en torno a personas que vivían de su cuerpo. Sí. Para poner un poquito en situación a la gente. Tú en ese momento eras como modelo. Sí. Porque de hecho hicisteis como una sesión fotográfica dentro del programa. Sí, sí. Cuéntame. Ahora vamos a centrarnos en esa etapa. Cuéntame, te cambió la vida. Entiendo que te cambió la vida en ese programa. Sí, sí. Hombre, de hecho... O sea, fue un antes y un después en tu vida. Sí, sí. De hecho, yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero sin duda, porque... Bueno, te voy a responder primero a lo que tú quieres, que es lo del tema de modelo. Bueno, yo para empezar estaba haciendo cositas de modelo, fotografías, alguna pasarela, alguna cosita. Y fui a Mister Alicante. Después de Mister Alicante fue que gané el concurso Este Mejor Cuerpo del Mundo, que no es algo real. O sea, no es que tú tengas el mejor cuerpo del mundo, sino que hay una organización que hace ese evento. Que lo titula, sí, claro. Hace ese evento, hacen un casting para ver quién es Mister España. De los que se presentan, gano yo. Y luego cuando vamos al certamen, que van todos los países, que fueron, creo que eran 25, había un montón de gente. Casualmente, pues los había guapos, los había altos, pero a nivel de cuerpo no había uno que estuviera estético. Y como a nivel de modelo, no es que te pidan que tengas un gran volumen, sino que tengas buena estética, pues les gusté yo y me dieron el de mejor cuerpo. Y luego quedé tercero, que tampoco es que ni gané ni nada, gané otro. Y me has preguntado por lo de modelo, ¿no? Sí, en aquel momento eras modelo. Bueno, modelo. En el programa hiciste como que eras modelo. Sí, bueno, a ver, ya sabes que los programas los organizan un poco a la historia que ellos le quieren dar. Entonces, se creó como un casting, como que íbamos a hacer una sesión de fotos. Y entonces se traían a diferentes modelos que son de la misma agencia de la que estaba yo. Y era como un poco para el programa, exhibir un poquito los modelos y tal, pero vamos, no era un casting real. La imagen que diste, porque para toda España fue una imagen como, bueno, sobre todo yo creo que recibiste mucho hate, ¿no? La gente te dio como una persona, como un chaval extremadamente flipado, extremadamente chulo, de hecho con el mote, el chuli. Y cuéntame un poco, ¿eso fue hasta qué punto fue personaje? ¿Hasta qué punto Adrián tiene algo de eso? ¿Y cuánto sobreactuó? Vale, a ver, yo siempre he sido un tío muy gracioso, muy bromista y chulo en plan gracioso. Nunca en plan sobrado ni en plan a maldad. Entonces, yo siempre he sido así, realmente he sido así, o sea, siempre he sido el chuli, por decirlo así, siempre he sido así. Ahora, yo cuando grabé el programa, pues me monté lo del kit sexual, me puse el póster en el techo el día antes, me preparé todas las frases y todas las estupideces que iba a decir, o sea, yo ya lo tenía todo calculado lo que le iba a decir, hasta lo que le iba a decir a Rafa Mora, porque sabía que me iban a juntar con él, yo sabía ya todo lo que le iba a decir. O sea, tu intención era liarla. Sí, liarla, pero es que yo cuando vi el programa, me acuerdo que yo lo vi con unos amigos, tío, lo vimos, nos partíamos de risa diciendo, hostia, qué gracioso toda la gilipollez que has hecho, ¿sabes? En plan, hostia, y todo el mundo se reía en plan, tío, qué guay, qué gracioso y tal. Nosotros, por lo menos yo, y mis amigos, los que estamos ahí, será porque me quieren, nosotros, yo por lo menos no tenía esa maldad de, yo veo eso en la tele, porque de hecho he visto algún fantasma, ya sabemos que han salido en la tele, y a mí siempre me han parecido cosas graciosas, o sea, nunca me ha parecido algo, guau, mira el payaso este, vaya subnormal, si lo cojo le pego una hoja. Sí, que no te ofendes. Que va, todo lo contrario, no, no, de hecho, me llevo bien con algunos que han salido en televisión, por ponerte un ejemplo muy rápido, hay uno de Vivecer Calicante, Isidoro Baides, uno que salió en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que iba haciendo las bromas pim pam, tipo el de toma la casito y tal, y yo lo veía, y a mí es una persona que, alguien que no tenga vergüenza sacar sus bromas, su carácter y tal, a mí me parece gracioso, a mí. Ahora, la gente, pues yo no sabía que España era así, es que no lo sabía. La gente yo creo que se lo creyó, y se lo tomó literal, y se esperaban que fueras así, pero 24-7, en tu vida real ibas así por la vida, en general. Sí, pero bueno, y aunque fueras así, mientras no hagas daño a nadie, si tú eres tonto del culo. Hombre, ya, ya. Si tú eres tonto del culo. Si en realidad no te metes con nadie, por ser altivo o chulo, realmente es problema de uno, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Eso ya sería un tema tuyo. Es como el tema de la humildad. Sí. Si hay alguien que es a lo mejor bastante objetivo, si hasta Cristiano Ronaldo a veces, que señaló que era, bueno, a ver, que igual quedó un poco mal porque dijo, soy guapo, rico y juego bien a fútbol. Sí, a ver, está diciendo una verdad. Quizás lo de guapo es lo que más sobraba, pero lo de que juego bien a fútbol y es millonario, y la gente aún así se ofendió, es como, tío, si es un balón de oro, podrá decir que juega bien a fútbol, es millonario, pero la gente le sabe mal de esas cosas, tío. Ah, sí, a mí. Cuando pueden ser muy objetivas. Si viene Messi y dice, oye, pues yo soy bueno en jugar a fútbol, pues joder. No, hombre, pero es que hay una cosa que está claro. Si Messi y Cristiano, ¿vale?, sin que hablen, tienen gente criticándolos, o sea, tú no puedes criticar a Messi como futbolista, porque falla un penalti, porque falla una falta. Pero sí, mira, puede hacer como si se le olvide jugar a fútbol. Y en Argentina, antes de que ganara el Mundial, Messi para algunos era un mierda y un pecho frío. Sí, le daban caña a Messi, ¿eh? Y ahora es Dios, y ahora va a ser el... El nuevo Maradona. El nuevo Maradona y es Dios. Y si tú me hablas de hace unos años, ¿no? Tú, por ejemplo, se emitió el programa y cuando saliste a la calle notaste un boom de gente que te reconocía. ¿Tuviste algún tipo de anécdota negativa de gente que te increpó o algo? Eh, a ver, era una locura, pero una locura, pero no te imaginas a qué nivel, ¿eh? O sea, mira que después a los años cuando estuve mujeres y hombres y he hecho bolos y tal, era otra historia. Pero es que con el Conexión Samanta, tío, es que no te lo imaginas, tío, hasta el de la panadería. O sea, es como si fuera el tema más comentado en la calle. O sea, es que era una cosa, tío, era increíble. De hecho, yo no conocía ni las redes sociales. Me abrí, no sé si fue Instagram o Twitter, me lo abrí solamente para poder hablar con la gente en aquella época. Y, tío, me llegaban, te me acuerdo, mil mensajes en diez minutos. Mil, mil. O sea, no te da tiempo ni a contestar. Y era pa, 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 pa. ¿Y qué tipo de mensajes eran? Pues, tío, la mayoría, 70% atacándote. ¿Sí? 70% atacándote, sí. A mí siempre me ha sudado. Pero es curioso, tío, porque yo ese programa lo vi y dije, pues un chaval flipado. Pero realmente perder tu tiempo en buscar su perfil, escribirle cuando realmente no te ha hecho nada. Pero bueno. Es curioso, ¿no? Sí, pero eso me pasa a día de hoy, ¿vale? Que, por ejemplo, tengo 300.000 visualizaciones con lo de Retanda Juan Faro, a lo de Rafa Mora, tuve 500.000. Y hay gente, o Borja Escalona también. Y hay gente, por ejemplo, mira, el tema de Borja Escalona, como lo odian a él, me apoyan a mí. Pasaste desapercibido, ¿no? Sí, sí, sí. Te dicen, pártale la cara a tal, porque lo odian a él. Ahora, Juan Faro, que no es... Hay gente que tal, pero es más querido. Me atacan a mí. Y tú dices, pero vamos a ver, si lo único que he dicho es igualdad. Si tú retas a hallados porque a ti te da la gana, yo te reto a ti porque a mí me da la gana. Y entonces, si no me aceptas a mí, eres un cagón. Al igual que si no, el otro es un cagón. Estamos en las mismas. Pues no, la gente te ataca ahí, pero a lo loco. Te dicen, escucha, que me llegan privados todos los días de subnormales. Subnormales. Mira, el otro día me llegó un vídeo de uno diciéndome, ¡eh, tú, cagalubias! Escucha, que te reto a ti y a todos esos del boseo que un uno contra uno cuando quieras. Y dices, hostia, tío, ¿tú de dónde has salido? Porque como hablaba ya sabías que era el mítico de barrio, ¿no? Es que los míticos de barrio hablan así. Es como si un jerga, tío. Y, por ejemplo, tío, en aquel programa, claro, la televisión tiene la fama de trocear mucho y sacar las mejores partes, hacen un puzzle, un popurrí y te hacen quedar como el puto culo. Sí. Tú diste motivos para hacer un buen puzzle. Porque, claro, se te ve soltar buenas perlas. Pero ellos hicieron un buen trabajo sacando las cosas de contexto. Absolutamente. Pero con todo. Mira, hay un momento en el que yo tengo una cámara y me preguntan, ¿tú grabas a las chicas? Si vuelves a ver el vídeo, verás que hacen un corte. Y salgo yo mirando a otro lado y digo, claro. Y me ha preguntado otra cosa. Me ha preguntado otra cosa. O sea, yo tenía ahí la cámara. Y me pregunta cuando me dice lo de la cámara. Y dice, ¿tú la grabas? Y digo, bueno, pues según si ellas quieren. O sea, no me acuerdo qué le dije, pero totalmente otra respuesta. Y ellos me... Claro, esa no interesa. Tío, y es que encima era una cámara de las viejas. De las de cinta, tío. Pero si la puse el día antes. Si la puse el día antes. De hecho, no era ni mía, era de mi madre. O sea, me la dejó mi madre. Claro, tú preparaste todo. Sí, yo preparé todo. Porque también los bollitos... Habías dejado como comida y bebida. Y decías, después de uno... Viene diez más. Y decías, hay que reponer puertas. Sí, con una fanta, ¿sabes? Hay que reponer con fanta. Que además las pixelaron. Sí. Como para no darle publicidad. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo, me acuerdo bastante bien. Luego... El lubricante, para engrasar puertas. Sí. El lubricante ese. Hombre, lubricante, dentro de lo que cabe. Quiero decir, tener preservativos de lubricante es lo menos raro, yo creo. Pero no era lubricante, de verdad. O sea, era un... Mi padre lo operaron del estómago de una cosa que se llama diverticulitis. Y necesitaba... Era como un lubricante, pero que es como farmacológico. Que no era sexual. O sea, que era de uso para problemas. O sea, que se podía haber visto que... Sí, sí, pero... En plan de que no es... Sí, sí, pero bueno. A ellos les venía bien y les interesaba... Luego hubo otra cosa que te hicieron quedar muy mal, que era con el tema del relleno. Sí. En la que tú te estabas poniendo como unos... Que no sé si eran carzoncillos o qué era exactamente. ¿Carzoncillos? Sí, pues mira, eso es porque... Date cuenta, empieza el programa, ¿no? Y cuando empieza el programa salgo yo ahí en la ducha y tal. Me enfocan a los jilgueros, ¿no? Como dices tú, a los gemelitos. Te enfocan al culo también, tío. Sí. Sí, sí, sí. Y me parece curioso, ¿eh? Sí. Pero bien, se ve bien. Sí, sí, ya. ¿Eso, por ejemplo, tú lo hablas? En plan de vamos a sacar tu culo... No, ellos me dicen, dúchate, que como nos vamos a ir de fiesta, ¿vale? Pero un primer plano, ¿eh? Sí, 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 sí. A día de hoy no sé si el harían igual, ¿eh? Ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? Sí, sí que ha cambiado, sí. No sé, a día de hoy no sé si... Sales de la ducha. Salgo de la ducha y nosotros íbamos a ir a una discoteca, porque yo estaba bailando gogó, ¿vale? Entonces íbamos a ir a una discoteca y me dicen, sal de la ducha, haces como que te cambias, te pones, pues eso, ¿no? El slip y todo el rollo y tal, te vistes y tal, que nos vamos de fiesta, ¿no? Que se vienen los amigos y tal, ¿vale? Y entonces, pues yo me estoy ahí vistiendo y diciendo mis vaciladas. Tal, esta noche vamos un poquito abiertos, no sé qué, con la vaciladita marcando pecho, no sé qué. Y empiezo, bueno, el pantalón me cerrará, me cerrará o no me cerrará, ya parte más de la... Fantasmada tras fantamada. Fantasmada tras fantamada, o sea, era una tras otra, pero porque esa es la intención. Y entonces me viene y me dice, bueno, Adrián, cuéntame una cosa, eso que tienes ahí, eso que es un reyónico, yo me quedo así y yo no me puedo creer que tengas esa maldad de ir a atacarme con eso sabiendo que luego vamos a la discoteca, ¿sabes? Que voy a bailar de gogó y que me pongo el este. Bueno, pero aunque no fuera de gogó, tú imagínate que es una persona que tiene complejo lo que es ahí y usa relleno, como le sacas ese tema, ¿no? De hecho, fíjate, si no es el caso, ¿vale? Pero en aquella época no había OnlyFans. Si hubiera habido OnlyFans, me hubiera creado un OnlyFans, yo hubiera dicho España entera, aquí tenéis el rabo del chuli. Ya, tenías ahí un negocio emergente. Ahí me hubiera hecho de oro, ¿eh? De hecho, en ese momento se nota que tú dices, como, no, esto corta, como que no les dejas sacarlo y te lo sacan. Sí, sí, de hecho yo hablé con ellos, con producción, y les dije, oye, no me saquéis esto, digo, porque la verdad es que no me hace mucha gracia. No, que eso es en plan broma, pero tranquilo, no te lo ponemos y tal. Y van y me lo sacan. Pues, bueno, gracias a ellos igual acabamos haciendo negocio y aquí lo tenéis, chavales. Mi OnlyFans. ¿Se puede decir OnlyFans? ¿Esto es real, tío? Sí, sí, sí. ¿Te has abierto un OnlyFans? Sí, sí. ¿Dónde está mi cámara? Mira, ahí, X, X. ¿Quieres ver mi relleno? X, X, chuli. Hostia puta. ¿Cuánta gente te sigue en OnlyFans? Lo ha abierto ahora. Vamos a vértela. ¿Te has abierto para esta entrevista? Sí, ¿cómo lo sabes, eh? Me siento utilizado, tío. Win, win. Es un win, win, eh. Qué cabrón. Hay que señalar que ha venido desde Alicante, eh, solo para grabar esto. Bueno, y a comprar cositas de... Bueno, pero has aprovechado. Sí, sí, sí. Has aprovechado. Volviendo al programa, tío. A ver, te voy a decir cosas que recuerdo. Luego salías de fiesta con dos amigos. Sí. Y había uno que se parecía como a Jeff Seid. Sí. ¿Mantienes relación con estos chicos a día de hoy? Mira, te digo más. Yo tenía unos... O sea, ellos no son mis amigos habituales. Yo iba con los amigos, pero claro, mis amigos no todo el mundo quiere salir en televisión. Entonces, me acuerdo que mandé un WhatsApp como a 200 amigos. Oye, chavales, ¿quién quiere salir en esto de la tele? Y pues este chaval, que... Vicente y el otro que es Alejandro, me dijeron, venga, vaya. Alejandro me dijo, yo te hago el favor. Y Vicente dijo, venga, vale. Pero claro, nadie... Como nosotros no teníamos esa maldad, como te digo, ¿no? Por mucho que yo vacilara, tú no te imaginas la repercusión que va a tener, ¿no? Ya. Entonces, ellos es como, bueno, yo me presto porque, total, tampoco pasa nada. Escucha que... ¿Les cayó hate también ahí? Hombre, claro. Hostia. Pues si están muy calladitos, tío. Da igual. De hecho, hasta tú le echas hate en tu este diciendo que tiene un lamido de vaca. Bah, tío. Pero eso es un hate que se ve, que es una tontería. Ya, pero bueno, pero... Sí, bueno, pero que le puse el problema. Pero la gente luego, hostia, tío, mira lo que te han dicho, que no sé qué. Les molesta. Hostia, ¿te acuerdas bien de lo que digo en el vídeo? Coño, me lo he mirado hoy antes de venir, tío. Qué cabrón. No me lo había visto, ¿eh? O sea, el día aquel, hace no sé cuántos años, pero me lo he mirado antes de... Imagínate que lo ves y te envenenas. Y abro la puerta. No, 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 yo tampoco. Y a coger, Adri, tío. ¿Te imaginas? No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Venga, tío. ¿En serio te lo tomaste tan en serio? Sí, 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 pensé, este tío se lo voy a devolver algún día. Lo que pasa que... Luego han pasado los años, ¿vale? Y cuando te vas haciendo más mayor y te metes con temas de negocios y todo eso, te das cuenta que lo tuyo es un negocio. Y al final... Hombre, pero tú mejor que nadie sabes que un youtuber, si tú te pasó precisamente eso, que hiciste el personaje, tú sabes que un youtuber es más de lo mismo, en cierto modo. Sí, sí, sí. Por eso no me lo tomo a lo personal. Pero claro, eso te das cuenta también con el tiempo. En el momento... Tío, por ejemplo, ahora yo he visto... Una tía que está comentando el programa este nuestro de HBO, que grabé hace unos meses. Bueno, lo grabé hace un año, pero ha salido hace unos meses. Tío, me da ganas de decirle de todo, tío. Porque es que... No, me llama cerdo, retrasado... Y dices... Tío, pero ¿por qué una persona tiene derecho a decirme todas esas cosas, tío? Y yo no tengo derecho a poder... Porque, por ejemplo, en tu caso, ¿vale? Olvidando ya la tía esta que me da igual. En tu caso, tú tienes no sé cuántos miles de seguidores. Ya sea en Instagram, en YouTube, en tal. Tú haces un vídeo diciendo cualquier mierda de mí, la gente lo ve, ¿vale? Y habrá gente que estará de acuerdo y gente que no. Pero la gente lo ve. Ahora, yo subo un vídeo a YouTube y como no tengo seguidores en YouTube, ¿quién lo ve? Ahora, en Instagram sí que tengo ya sea 300.000 o 500.000 visualizaciones o lo que sea. Pero, tío, o sea, es como injusto. Es como no tienes derecho a... Sí, es como que estás y... No tienes derecho a réplica. Es como... Por eso yo, a medida que he ido creciendo, he ido siendo más responsable. Dándome cuenta de eso. Dice, joder, me sigue mucha gente. Obviamente, el mensaje que tengo que transmitir hay que ser responsable. También te digo, ¿eh? No es lo mismo cuando empiezas. Cuando empiezas, no es que valga todo, pero a lo mejor te metes con gente y tal. Luego, cuando ya creces, te das cuenta que no hace falta. Homiguita, inmaduras, ¿eh? Sí. También te das cuenta de que pasa el tiempo, coño, que yo en YouTube llevo 7 años. No me puedes pedir lo mismo cuando empecé que ahora. Parece la policía. Han venido por el chulo. Han venido a buscar, tío. Parece como walkie-talkie. Sí, ¿no? A ver si no llaman más. Nunca han llamado en una entrevista, tío. Pero bueno, viene el chuli y... Viene el chuli y tiene que pasar algo. Y la policía detrás. Nada que será para vender algo, gajina. ¿Con el walkie? Venga, vamos a seguir con este tema. A ver, más cosas curiosas de las que me acuerdo yo de aquel programa. Las limpiadoras, tío. Las limpiadoras te dejaron un poco en feo. Tío, eso está fatal. Mira, vamos ahí a Elche. ¿Vale? Y empezamos... Y empieza la... ¿Cómo se llama? La que graba. La cámara, ¿no? Bueno, la cámara... No, no. Samantha es la presentadora. Bueno, el cámara va siempre pegado a... No sé si se llama la productora o la directora. Siempre va pegado a alguien que le dice... Haces todo lo otro. Haz tal. O sea, son tres. La presentadora, que es Samantha, el cámara y la otra, que no sé si es la directora. Creo que es la directora quien dirige, ¿no? Empieza... ¡Ve a esas chicas! ¡Ve a esas chicas! ¡Ve a esas! ¡Hombre! Claro, tío. O sea, no es espontáneo. No eres tú en... A ver, ¿soy yo haciendo el payaso? Sí, pero que te van dirigiendo. Ándale a esas. Ve aquí. Ve allá. Ve allá. Mira a esas niñas, Adrián. Mira a esas. Mira. ¿Y tú no te sentías un poco como utilizado? Es un... Como... Mira, es un win-win. Pues aquí es un loss-win. Es un win para ellos, un loss para tú, ¿no? Pero... Pero al final, ellos te van dirigiendo lo que ellos consideran que a ellos les va a dar ese contenido. Y tú, como consideras que para ti es un win, porque tú crees que a ti te va a servir para tal... Bueno, de hecho, tú no sabías ni... Ni de Mujeres y Hombre, ni del programa este, ni sabías que habías... Claro, yo te perdí la pista a partir de ese programa. Estamos 12 años después por ese programa. O sea, dentro de lo que cabe, es un win. Claro, claro, claro. Es un win a largo plazo. Bueno. O sea, te ha dado como jodeando, tío. Pero es que yo creo que soy legendario ya para... Tú, por ejemplo, cuando han hecho... ¿No han hecho alguna vez en un recopilatorio de estos de personajes ilustres? Eso te iba a decir, tío. De la división de España. ¿No te has sacado alguna vez? Mira, yo he llegado a estar 31 de diciembre con mi familia. A ver, comiendo en casa, tío. Acabar las campanadas. Estar todo el mundo ahí bebiendo, tal, no sé qué. Vamos a poner la tele. Recopilación. El 2009. 2010. 2011. 2012. Y yo pensando, no. Claro, 2012 es tu año, tío. Pam. 2012. Pam. Empiezan a salir cosas, tal. Pam. El chuli. Fua. Y dices, no puede ser, tío. Por ejemplo, tus padres, tu familia, ¿cómo llevo eso? Pues a ver, a mi familia, tío, entiende que a mi familia le da igual. Lo que tú decidas, ¿sabes? Lo que tú decidas, bien está. No me metas en tus jaleos. En plan, por ejemplo, me llamaron para ir a alguien, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Mi madre me dijo, hombre, tío. Es que, a ver, seas un chaval normal o no, me van a criticar. Si encima haces del chuli, me van a criticar más porque soy la madre del chuli. Ya. Entonces, a mí no me metas en esos fregaos. Tú, si tú quieres hacer un personaje, tú quieres que te vaya bien a ti económicamente, es una cosa tuya. Pero claro, yo no voy a ganar dinero. Y a mí no me apetece ser pública. Entonces, pues claro, mientras no los meta ellos en medio, ellos lo que yo haga, les da igual. De hecho, por ejemplo, mi hermana siempre me apoya ahora que estoy haciendo los vídeos estos de reto a no sé quién. Me dice, hostia, has visto que no sé quién tal, reta ese. Ah, no sé. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me mete ahí cizaña. Vea por ese. Sí, sí. En ese sentido, mi familia, bien. Pero ya te digo que verte ahí, yo he llegado a poner el sálvame, tío, una tarde cuando estábamos ahí en 2012. Y estaban hablando de mí, o sea, estaban ahí todos sentados, hablando del Rafa Mora, sacaban mis imágenes y se ponían a hablar de mí. Ver Buenafuente, la mujer del Buenafuente, Silvia Abril, ¿no? Se llama. Hablando de mí. Hablando de mí. Y dices, tío, no, no puede ser. Chicos, seguimos con esta entrevista, esta charlita que yo la estoy disfrutando bastante. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, muy bien. O sea, rememorando aquí al chulo. Volviendo ahí al flashback de Vietnam, ¿no? A nivel psicológico, claro, tú eres un chaval de 20 años. Sí. Tú igual no estás preparado para esa vorágine de comentarios, de reacciones, de ser popular de un día para otro. ¿Cómo lo llevas a nivel mental? A ver, es como si pasaras de niño a hombre en un día. En el sentido psicológico, tío. Es como que tú no te imaginas, es como la selva. Salir a la selva. Es que no te lo imaginas, porque tú al final eres una persona anónima, puede opinar el vecino, puede opinar el del gimnasio, puede, pero no a nivel España, ¿sabes? Que todo el mundo tenga una opinión positiva o negativa, al igual que tienes fans, freaky fans, tipo... Claro, me imagino que también ligaste mucho en aquella época. Sí, claro, también. Se tuvo que notar, ¿no? Sí, eso también. ¿Te aprovechaste tú de eso? ¿Sabes qué pasa? Que es que he tenido novia en todas esas épocas. Ahora llevo ocho años sin novia, pero he tenido novia en todas las épocas. Hostia. En todas. ¿Y, por ejemplo, qué tal lo llevó tu novia de aquel entonces? Bien, tío. Le hacía gracia incluso. Se reía. Sí, tío. No sé, al final cuando estás con alguien te apoya en lo que tú quieras. Sí que es verdad que había gente que opinaba. Ah, pues tu novio no sé qué o tal, pero... Fíjate otra cosa. Sí, pero digo de celos. Tenía celos, por ejemplo, por esa situación. No, tío. Es que yo soy fiel. O sea, de verdad te lo digo. Aunque tenga pinta de mujeriego y tal. Confiaba en ti, ¿no? De hecho, trabajaba... Hubo una época de trabajar en relaciones públicas. Y estaba en contacto con tías y con gente todo el día. Y que va, hay mil proposiciones y nunca. Nunca, nunca. Y si te contara algunas... Sí, te habrá pasado de todo. Y nunca, tío. ¿Por qué no? Pues si estoy con una persona, la he elegido yo. Porque la quiero. O sea, que no, eso no. Eso está muy bien. ¿Se puede hablar a nivel económico de estas cosas? Porque, claro, tú firmas un contrato que suele ser bastante duro, ¿no? Las condiciones. Sí. Por ejemplo, ese tipo de contratos, ¿se puede saber un poco las condiciones? ¿Se puede saber algo? Sí, bueno, pues que ellos tienen tus derechos. ¿Derechos de imagen? Sí. ¿A cuánto tiempo vista? Pues depende, depende de qué programas, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una serie o si es como esta que hemos grabado, creo que es un año. Un año en el que ellos... Pero bueno, a ver, la emisión ellos la tienen eternamente. Lo que tú durante un año no te puedes ir a grabar otro programa o no puedes hacer otras cosas... Sin su consentimiento. Exclusividad. Claro, al igual que con los representantes. Hostia puta, tío. Claro, tú cuando grabas un programa de estos, tienes representante normalmente. Y haces bolos y aparte que tienen una comisión, tienes una exclusividad con ellos. Pasa lo mismo. ¿Se puede saber cuánto te pagaron por aquel programa? ¿El de puro músculo? Por ese, nada. ¿No te pagaron? No, por ese nada. ¿Qué te van a pagar? Si es un reportaje, es como esto. Esto es una entrevista. Eso volviene a ser lo mismo. Hombre, ya, pero la televisión mueve tanto dinero, tío. Bueno. Que aunque sea un incentivo, ¿sabes? No, no, porque se supone que tú eso lo estás utilizando para darte a conocer para otros motivos. Ya sea como modelo, ya sea a nivel deportivo. Sí, como que te pagan de cara a la galería, a la visibilidad que ganas. Claro, claro, claro. Por ejemplo, mujeres y hombres sí que te pagan porque estás haciendo un trabajo, porque vas a grabar dos veces por semana. Aparte tienes tu hotel, tienes la comida, pero te pagan un sueldo de una persona normal. O sea, creo que no sé, bueno, no voy a decir cifras, pero una persona normal. Lo que sabes es que cobra una persona normal. Para cubrir gastos, para poder vivir y desempeñar esa función. Lo que pasa es que tú luego te dedicas a hacer bolos y gracias a los bolos, ahí sí, pero claro, para hacer bolos, pues tienes que ser popular y que a la gente le guste. No cualquiera hace bolos. Claro, a mí, por ejemplo, sí que en las discotecas me llamaban bastante, porque quieras o no, pues ¿quién va a las discotecas? Pues los chavales jóvenes y los chavales jóvenes, pues sí que les hace gracia el chuli. Ya, momento curioso, ahora que estoy aquí acordándome, momento asiáticas. Tío, casualidad absoluta. Eso te quería preguntar. Casualidad absoluta. Estaban andando un paseo por el paseo de la playa y fue en plan, oye, vete ahora con ellas. Sí, no, estábamos por ahí pasando y yo iba ya, me iba a meter en el agua porque yo siempre entreno haciendo pierna en el agua, aunque sea invierno o en cualquier época, ¿vale? Y justo vamos por ahí, como voy en calzoncillos, por decirlo así, en el bañador ese, hay unas chinitas y empiezan, ah, qué guapo, guapo, no sé qué. Y justo como estamos grabando, salta una y dice, super star, super star. Y entonces dice la Samantha, chicas, chicas, venid y os grabamos y no sé qué, vale, vale. Y entonces yo ya digo, vamos a empezar el show. Y ya empiezo, bueno, chicas, lo más romántico que se le puede hacer a una mujer, tocarle la guitarra bajo la luz de la luna. Guitar Spanish, Spanish Guitar. Y la china, oh, oh, me encanta. Es muy curiosa la reacción de ellas, eh. Sí, sí, pero porque ellas se creían, claro, ven una cámara de televisión y ellas se creen que tú eres Ricky Martin. Claro, porque el tío iba con una pedazo cámara de estas de hombro, ¿no? Sí, 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 claro, con un bicho ahí, con la reportera, claro, con todo el rollo. Claro, claro, y piensan, hostia, este es alguien. Dices, vamos a, querían salir ahí, o sea, les hacía gracia. Y yo digo, pues vamos a aprovechar para hacer una del chuli. Claro. Después conoces a Rafa Mora y era la primera vez que le veías. Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentronazo? Porque en aquel momento a lo mejor sí que eras un poco fan. Eh, sí, bueno, como te digo, más que fan, ¿vale? Era, pues, que una persona que está consiguiendo algo que tú te gustaría estar haciendo, ¿vale? Él estaba en esa situación, entonces es un poco como, no sé, si ahora me pusieras a mí a Conor McGregor, es como, tío, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Pues pasa un poco lo mismo. Pues como, tío, ¿cómo has conseguido hacer bolos? ¿Cómo has ganado ese dinero? ¿Por qué has salido en ese programa? Entonces es un poco esa curiosidad de, como de querer aprender, ¿no? Que hay gente que dirá, chaval, ponte a estudiar en la universidad, ponte a tal. Te voy a decir una cosa, a mí no me ha hecho falta estudiar en la universidad porque siempre he sabido que el día que me diera la gana iba a montar empresas y iba a hacer dinero. Entonces es algo que no me preocupaba, ¿sabes? A día de hoy, ya te he comentado lo de las empresas y es algo que, pues... O sea, eso, por ejemplo, lo tenías ya desde pequeñito. Siempre, toda la vida. De toda la vida. O sea, eres como emprendedor, siempre, siempre, siempre. Siempre estás buscando la manera de vivir un poquito más a tu bola, ¿no? Quizás. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre he tenido claro que a mí nadie me va a decir a qué hora me tengo que levantar, ni qué tengo que hacer, ni cómo tengo que hacer esto. Es que, de hecho, yo cuando he trabajado en trabajo, yo he trabajado de monitor, por ejemplo, cuando tenía 17 años. Y yo me acuerdo que era en plan, tío, ¿por qué el encargado este? ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. O sea, tú si no sabes nada. O sea, ¿tú por qué me tienes que mandar a mí? ¿Me tienes que poner mi horario a mí? ¿Por qué tienes que decirme esta clase está mal, esto está bien? También, tú sabes más que yo. Que a lo mejor tendrás más experiencia que yo, pero eso no quiere decir que se te dé mejor o tengas más talento que yo o que tengas más pasión que yo en esto. Pero igual que en eso, en cualquier ámbito de la vida. Que alguien te diga lo que tienes que hacer, a mí me tocan los huevos. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo siempre voy a trabajar para mí mismo y con el deporte me pasa igual. El fútbol me apasiona, pero me toca los huevos tener 22 compañeros que uno quiere chutar a puerta, el otro no se la pasa. ¿Te gustaría un fútbol individual? Por eso el boxeo. ¿Qué boxeo? Porque depende de mí, depende de mi sacrificio, depende de mi esfuerzo, depende de mi talento, depende de mis cojones, depende de mí. Entonces, es un deporte que te representa a ti. ¿Cuánto tiempo llevas practicando boxeo? Pues ya con el boxeo, a ver, llevo ya... Mira, con el Conexión Samanta ya empezaba a hacer cositas, pero seriamente, a lo mejor llevaré 5 o 6 años. A ver, pero al final es un deporte que es de tener talento. Si tú eres un deportista, como es mi caso, porque yo me considero un deportista, yo por ejemplo, muscularmente, yo podría estar mucho más fuerte. Si yo me quiero, me pego aquí una de química y me pongo hecho un animal. El boxeo es muy de coordinación. Claro. Si eres coordinado, eso se nota mucho. El que ha hecho deportes de pequeñito y ha cogido ya esa, como se llama, no sé qué motriz, las bases motrices o lo que sea, se nota, tío. Claro, y la pegada, la pegada aparte de... Sí, es muy innata. Claro, la pegada es innata, la pegada es potencia, igual que la velocidad. Además que suelen decir, la pegada no se pierde, de grandes boxeadores hacen viejos y dicen, no se pierde. Y el tener huevos y el echar para adelante, eso se nace. También el boxeo es un deporte de inteligentes, en cierto modo. Aunque pueda parecer como de garrulos, de que se pegan, al final es como si fuera una partida de ajedrez. Vas viendo, analizas cómo tira, vas viendo los huecos, o sea, es muy... Depende un poco el estilo, ¿no? Porque al final, si tú tienes menos técnica que el otro, tendrás que ir a matarlo. Ir a matar es físico, por decirlo así, es físico. Sí que tiene una parte de técnica, pero es físico. Ahora, si ya estáis en igualdad, sí que es un ajedrez. Es un ajedrez, a ver quién tira esto, yo hago lo otro, ración, una contra, tal, pero si no... Vas estudiando al otro, vas viendo cuándo baja la mano, cuándo no, por dónde le entran... Pero si ves que alguien es superior a ti, si tú tienes más físico, con que vayas detrás, vayas detrás, al final lo sacas. Y en este caso, mi gran fuerte, aparte de técnicamente, soy muy bueno, físicamente... Vas bien. He petado, sí. Después, desde tu paso por este programa, claro, tú querías vivir de la televisión, entiendo, en aquel momento. ¿Te empezaron a llamar para otros programas? Sí, de ahí me llamaron a Sálvame, que fui dos veces. Sálvame, me llamaron, mira, una, para que fuera con el trofeíto de Mejor Cuerpo del Mundo, que llego ahí y ya está ahí Belén Esteban, el Matamoros... ¿Qué tal conocer a estas personas en el sitio? Tío, a mí me hizo gracia. O sea, es como cuando haces un bolo por primera vez, y ves a todas las chicas ahí, ah, ah, pues tío, vivirlo es gracioso. O sea, es gracioso. Pues ver a Belén Esteban, tío, o sea, tiene gracia, porque es como un pez globo hinchado, es gracioso. O sea, es... O sea, pero en aquel entonces no estaba todavía tan hinchada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estaba hinchada y ya. Muchas operaciones, no me imagino. Sí, 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 o sea... Es que el tema de las operaciones llega un momento en el que ya no se puede arreglar, que hay que parar. O sea, hay que parar y aceptar ya que hay una edad, porque al final queda peor, ¿no? Y el Matamoros igual. También, ¿no? Mucha operación. Matamoros es un poco... Tiene un poco de maldad, pero graciosillo. Es graciosillo, sí. Yo a Matamoros le veo como más callejero, ¿no? Más de que viene de la calle, ¿no? Sí. Pero tiene su bondad, ¿eh? Tiene su bondad y su mala leche. ¿Y su lado...? Sí, yo me discutí con los dos. A la Belén le dije parecía el espíritu de Michael Jackson. Pero eso en el programa. En directo, eso en directo. ¿Se graban en directo esos programas? Sí, los álbumes y se graban en directo. ¡Uh! Claro, él ha salado a mí por la tarde. ¡Uh! Sí, sí. Y el Matamoros no sé qué me dijo. Y le dije, sí, me gustan calvitos para besarle en la nuca. Sí, 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 sí. Por esos programas te pagaron. Eso sí. Y esos están bien pagados, ¿no? No. ¿No están bien pagados? No, porque esos van por caché. Claro. Ellos tendrán un caché de la hostia. Tú eres un recién nacido. Claro. Tú eres un recién nacido. O otra cosa es ya que te consolides y te quedes en el programa. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por ejemplo, Rafa Mora a día de hoy creo que participa, ¿no? Eh, se ha acabado Sálvame, ¿no? ¿No sabes? ¿Se ha acabado ese programa? Sí, creo que... Pero si era... Sí, pero no sé. ¿Interminable eso? Sí, pues se ha acabado. O sea... Y ahí es que se han cansado de ganar dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Se han sacado. Nos vamos a retirar aquí todos. No, pero por ejemplo, Rafa Mora ahí tenía un caché de los más bajos. Sí, pero igual el caché más bajo... Sí, bueno. Te da para vivir bien, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Después de Sálvame, ¿Hombres, Mujeres y Viceversa? Sí, Hombres, Mujeres y Viceversa. Estuve en un trono de verano. O sea, ¿como tronista tú? No, no. Fue pretendiente, pero fue un trono de verano. No sé si fue... Bueno, fue el primer trono que se hizo. En verano. En verano siempre se acababa la emisión. Y se hizo un trono de verano. Y estuvimos tres meses. Y estuve desde el principio hasta el final. Hostia. Y fui el primer pretendiente, creo que en 15 años o así, que le hice una cobra a la tronista. Pero bueno, ya. Son cosas ya que no se pueden decir, pero... ¿Y la motivación para esa cobra? ¿No te gustaba? Bueno, a ver, se entiende que sí te gustaba porque era su pretendiente. Bueno, así no se puede contar. Es que no se puede, no se puede contar, pero bueno. Perfecto. Eso. Y luego de ahí, pues nada, estuve solo los tres meses. A raíz de eso hice un montón de bolos. Y esa es una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Te pagaban bien en ese programa? Sí, eso sí. No, en el programa lo que te comentaba antes. Lo de antes, ¿no? Un salario... Es verdad, es verdad. Los bolos sí. Los bolos muy bien. Donde más dinero ha sacado ha sido en los bolos. Sí. Y eso es un poco como buscarte la vida, ¿no? Es decir, tengo esta fama y contacto con discotecas para ver si me quieren... Claro, al final, gracias a eso monté los negocios. Porque tú cuando te das cuenta que tú eres un producto, ¿vale? Y alguien te quiere, ¿y tú qué haces? Tú ofreces el servicio de ir a esa discoteca a hacerte las fotos. Pues yo entendí que si tú tienes un producto y alguien te lo compra, una empresa, pues ya tienes un negocio. Y a raíz de ahí empecé con las empresas, ¿no? Y con los bolos es lo mismo. Tú al final te estás vendiendo, llegas ahí, te haces la fotito, te dan una pasta. Y luego por redes sociales intentas un poquito seguir promocionándote para que las otras discotecas vean. Pero al final es llamar a las discotecas. En teoría lo debería hacer el representante, pero a menos que seas un tronista y muevas muchas masas, no mueven el culo. Claro, a ver, es llamar a la discoteca, salvo que seas una figura demasiado grande. Claro. Que me imagino que a esas sí que les buscan las propias discotecas. Por ejemplo, Rafa Mora, seguro que tenía solicitudes como para... Sí, sí, al principio sí, ya luego no tanto. Y luego ya eso de los bolos ya se ha ido... ¿Y cuánto te duró esa etapa de los bolos? ¿Cuántos meses, años, cuánto duró? Cuando sales en Mujeres y Hombres te suele durar unos meses. Lo que pasa que como yo había salido en Conexión Samanta y era bastante conocido... Tú ya era el transporte ahí, ¿eh? A mí, a mí... Tú como figura pública ya tenías las típicas estrellas aquí. Claro, ya tenía el verificado, ¿no? El verificado, sí, sí. Desde red social, sí. Entonces, más o menos, ¿cuánto te duró? Pues yo estuve haciendo un año, a lo mejor, y luego me han seguido llamando para hacer algún bolo, pero como ya empecé con el tema de las empresas, ya preferí continuar con eso. Y desde que empecé con las empresas, nunca más no he vuelto a hacer nada. Ni de televisión, o sea, estuve como siete años fuera, o sea, sin hacer nada. Y hasta el año pasado, que cuando ya estás un poco establecido con los negocios y tal, pues ya empiezas, o sea, es cuando cumples un objetivo, ya empiezas a decir, hostia, me aburro, voy a hacer algo. Y entonces, me llamaron para el programa este de HBO, salí en este, ahora, por ejemplo, estamos aquí. Claro, cabe la posibilidad de que te vuelvan a llamar, por ejemplo. Sí, hombre. Si fuera algún... Imagínate que este vídeo se hace viral. Pues la posibilidad existe. Claro. Y dicen, hostia, este tío ya tiene tablas en este tipo de programas. Te digo, a mí televisión no me interesa. O sea, a mí no me interesa salir en televisión. A mí, ahora mismo, mi objetivo es conseguir, ya sea, Juan Faro, Yardos, Rafa Mora... Pues quieres zumbar, ¿eh? Sí, quiero zumbarle a cualquiera de esos. Gratis. O sea, no quiero cobrar. Gratis. O sea, que si quieren cobrar ellos, que cobren. Yo solamente quiero subirme a un ring. Por ejemplo, Juan Faro se apostaba a su Lamborghini. Y yo a mi gimnasio. Yo me apuesto a mi gimnasio a que no me dura un asalto. Hostia, puta. Sí, sí, firmante notario. ¿Quieres decírselo a la cámara? Sí. Díselo. Juan Faro, no me falta ni que te apuestes el Lamborghini. Yo te doy mi gimnasio si dura más de un asalto. Pero bueno, no te vas ni a atrever a hacer una pelea conmigo. Pero bueno, no tengo nada personal contigo, ni con Omar Monte, ni con Rafa Mora. No tengo nada personal con ninguno. El que quiera, yo peleo gratis. No quiero vuestro dinero. No quiero nada. Simplemente quiero entretenerme, tener una motivación, ¿vale? Porque, como te digo, económicamente y con los negocios estoy muy bien. Y no es que me aburra, pero me apetece levantarme cada mañana diciendo, venga, vamos a por esto. Y me encantaría, pues me encantaría, pues... Imagínate que te dicen, peleas contra Rafa Mora el mes que viene. ¿Tú te imaginas? O sea, Rafa Mora... O sea, yo en tu caso igual no sé, pero a mí me pondría muy nervioso, tío. ¿Qué dices? ¿Por qué? Hombre, yo no tengo la preparación que tienes tú. Yo tengo nociones de boxeo, pero... O sea, no sé, tío. A mí sería... A ver, puede que la acepte, pero obviamente me prepararía con nervios. Yo para nada, tío. Pero tú eres una exposición de la hostia. Imagínate la velada de Ibai, ¿cuántos millones de viewers tiene? Esa exposición, tío... Vale, pues para mí es al revés. ¿No te pondría nervioso? No, al revés. Esa es mi motivación. Para mí es todo lo contrario. Pero tienes que estar muy seguro de ti mismo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hombre, soy el chuli. ¿Qué te esperabas? ¿Y si luego te meten un cao? Imposible. Absolutamente imposible. Te me marcas el Aquiles, ¿eh? No, además que... Totalmente. Bueno, si ganara, no. Si se da, ganaré. Y cuando me pregunten, oye, ¿qué se siente, no? Haber ganado esta pelea, les diré, hombre, ¿qué te esperabas? Ya la había oído, ¿no? ¿Qué te esperabas? ¿Que iba a quedar el segundo? Me estás insultando. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Para lo del cuerpo, era. Sí, sí, sí. Volviendo al tema de los bolos, explica un poco cuál es el funcionamiento de los bolos. ¿Te contratan para cuánto tiempo? ¿Para una noche entera? Es una hora. ¿Una hora solo? Una hora. Hay un fotocall, haces unas fotos y te vas. ¿Y una hora te pueden pagar 800.000 pavos? Sí, sí, sí. En mi caso sí, porque yo no soy un tronista. Los tronistas están cobrando 1.500, incluso 2.000 alguno. Por una hora, piénsalo, tío. Ya, tío. Que la hora se paga 7 euros. Ya. En un trabajo normal. Hostia puta, ¿eh? Pero así es. Por eso, a ver, que no es justificable, ¿no? Pero tú dirás, ah, tío, ahora es un friki fan de Rafa Mora. No es que fuera un friki fan. Es que me daba envidia. Porque es así. Al igual que me da envidia Jake Paul, ¿no? Ganando millones por pelear contra Nate Diaz. Y se le da bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo reconozco, se le da bien, ¿eh? Se le da bien, ¿eh? Se le da bien, pero está cobrando millones por pelear con Nate Diaz, por ejemplo. No me jodas, tío. Antes en tu reto has metido a Omar Montes. Sí. ¿A Omar Montes también le añades? Sí, sí, pero sin problema. Omar sabe, ¿eh? Me da igual. Uy. Ya, ya, pero qué. Ahí ya no confío mucho en ti yo, ¿eh? Bueno, ojalá se diera. Ojalá se diera. Me encantaría que se diera. Y así lo verías. O sea, yo te he visto y se ve que pilotas, pero es que Omar Montes ha peleado. Por eso. Sería mi estreno, es que sería mi estreno. Igual te estás calentando mucho, ¿eh? Para nada. ¿Has hecho mucho sparring? Evidentemente, pero... Es que... Uf. Pero es que... Eso es lo que a mí me encantaría. Por ejemplo, Omar Montes, campeón de España. Poder demostrarle a la gente que ganas a un campeón de España, así de fácil, porque va a ser fácil, muy fácil. O sea, es como poder decir, ¿has visto cómo te regalan trofeos? Es como que vas por la calle y te dan un ping, toma ping, campeón de España. Pues es un poco así, ¿no? Todos estos que hablan, Juan Faro, el otro, tal... Y... Ah, yo me subo a un ring. Súbete. Súbete. Pero claro, ¿sabes cuál es el problema? Juan Faro, ¿no? Por ejemplo. Retallados o al que sea. Y es como... Oh, es que es Juan Faro. Tiene no sé cuántos miles de seguidores. Pero... Es como que... Ya sea Famalik o la velada de Ibai o la que sea. Es como... Bueno, son gente popular. Les pueden llegar a comprar una pelea, ¿no? Puede llegar a interesar. Y es como el chuli, a lo mejor, no interesa tanto. Pero tú, por ejemplo, tirando de contactos... Sí. Porque tú te has movido mucho dentro de la televisión. Tendrás contactos potentes. Sí. Pero... Esos contactos potentes no te pueden ayudar a llegar, por ejemplo, a Ibai. Sí, no, no. De hecho, tengo contactos que son conocidos de él, pero... O que han contactado o que han trabajado con él. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que a él le interese que yo pelee en su velada. Es que son cosas muy diferentes. Porque... A ver, su velada suele ser youtubers. Sí. Youtubers famosos a día de hoy. Podrías hacer también un viejas glorias rollo... Ojalá. El chuli fue famoso en su día. Y yo qué sé, Rafa Mora, pum. Un Rafa Mora chuli, eso tendría tirón. A mí no me jodas que España entera... Eso tendría un tirón que te cae. España entera. Si metieron a Bustamante. Sí. Al pobre hombre. Sí. Que le dejaron de hostia. Me río porque es que... Es que era como que iba rollo en plan... Llevo 17 años foxeando. Sí, sí, sí. Y luego fue un poco como... Es como... Bueno, a ver... Es un poco paquetillo, sí. Es que me pusieron al pobre... Vaya Sartenado le dieron. Y es que a Bustamante es un tío que al final le tienes cariño, ¿no? Y dices, tío, es que se le gusta. Sí, es buena gente. Es buena gente. Canta bien. Pertenece a España, tío. No, pero yo pienso que una pelea... Imagínate, Rafa Mora o es el chuli o Juan Faro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Claro, tú a Juan Faro le ves como un personaje famoso, pero dentro de nuestra comunidad, que es muy chiquita. Sí. Tú a Juan Faro le sacas de nuestra comunidad, dentro de lo que es YouTube. Y no lo conocen. Y no le conocen. Claro. ¿Sabes? O Rafa Mora. Entonces, es que tú piensas que a esas peleas se están tanteando para que vaya hasta el Rubius. Ya. A tu, compa, esa es otra historia. Por eso te digo que el problema de lo del chuli es eso, ¿sabes? Que, ¿quién es el chuli? Ah, bueno, sí, aquel que salía, tal, pero ojalá se diera. O sea, yo he vuelto por esto. O sea, quiero esto. O sea, he vuelto únicamente por esto. O sea, yo no voy a ser youtuber, no me voy a lucrar de las redes sociales, me dan absolutamente igual. De hecho, este vídeo que grabo contigo, a lo mejor es de lo último que grabo. Hostia. Porque no tengo interés en continuar. O sea, todo esto lo he creado porque quiero que me salga una pelea de esas. Pero no es porque quiera ni partirle la cara. No, no, no. O sea, es un tema deportivo de que me apetece levantarme con esa ilusión todos los días. Pues yo tengo mi gimnasio, me levanto con la ilusión de entrenar, ¿vale? Pero no es lo mismo saber que vas a competir, no es lo mismo competir en amateur que no tiene hype ninguno, que no tiene expectativa ninguna. Que te digo, que si no me sale una pelea de estas, pelaré en amateur porque al final... Quieres debutar, quieres probar la experiencia. Sí, claro. Pero que realmente lo bonito es lo que le pasa a Jake Paul, ¿no? Un estadio entero, un mundo entero para una pelea basura de contra Nate Diaz millonaria. Pero no me jodas. Pero Jake Paul se llegó a pegar con Mayweather, ¿no? No, es el hermano, Logan. Ah, Logan. Sí. También se pelea Logan, los dos. Sí, sí. El otro está haciendo como lucha libre. Pero bueno, es Jake, ¿no? Sí, el que mejor se le da es Jake. También te digo, en los vídeos le suben la velocidad y parece otra cosa. O sea, luego boxear en los vídeos de real, pega fuerte, pero no... No es tan rápido. No, ni es tan bueno. Y aparte de Ibai, ¿hay alguien que organice más veladas? Porque, por ejemplo, la de Jordi Wilde, esa no te encaja quizás. Mira, me llamaron... ¿En serio? Sí, me llamaron, pero no para el gran evento de Jordi Wilde. Me llamaron para hacer como unas peleitas callejeras. Y claro, a mí me parece, sinceramente, que me llames para eso me parece hasta una falta de respeto. Porque yo soy un deportista, ¿vale? Entonces, a mí me llamas con un ring, con guantes de boxeo, te digo, vale, porque es un deporte. Ahora, para hacer peleas en la calle, a puño descubierto, tío, o sea, lo puedes matar, te pueden dejar ciego. Tantas cosas que pueden pasar. Me parece una falta de respeto por ellos querer lucrarse. Me da la sensación de como si Jordi Wilde fuera Marco Aurelio e hiciera, ¿sabes? En plan, vamos, chavales, a la muerte, ¿sabes? Sí, pero sí que había unas reglas, una normativa. Sí, pero... Si no, no, no lo puedo realizar. Sí, pero vamos a ver. Quiero decir, si no, sería un delito. Pero pelea de asfalto, tú te das un golpe con la cabeza, un puñetazo, te caes de cabeza, se te puede morir un tío. Pero dices lo de Jordi Wilde. Sí, sí. Pero Jordi Wilde no fue como lo de la UFC. Sí, te explico. A mí me escriben por privado, me escribe el que trabaja para él organizándolas, ¿vale? Y me escribe por privado y me dice, te llamamos por el torneo de Jordi Wilde tal, 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 que vamos a organizar ahora como unas pequeñas peleitas como para darle, avivar un poquito el canal. Hasta que salga otra vez la segunda edición, ¿vale? Entonces van a ser unas peleas tipo callejeras. Unas peleas tipo callejeras, ya habíamos pensado en ti, que como eres de Alicante y tal, y lo queremos hacer ahí, habíamos pensado en ti. Y digo yo, y yo le paso el cartel de lo de Rafa Mora y le digo, mira tío, lo siento mucho, te agradezco la oportunidad, pero yo estoy por esto ahora. Yo estoy buscando esto. Y le digo, yo primera que lo mío es el boxeo y segunda que yo soy un deportista. No soy un callejero. Y además que me parece, te lo digo, me parece una falta de respeto que porque tú hagas dinero, o sea, estás poniendo la vida y la salud de la gente. No porque se puedan morir, porque tío, un puñetazo a puño descubierto, se cae al suelo de cabeza y a lo mejor se rompe la mandíbula, la nariz y eso es irreparable. O sea, ¿y qué se lo van a pagar ellos? Ya, les harán firmar la típica de responsabilidad tuya. Pase lo que pase, hay tapañes. A mí, la verdad es que a mí me molestó. O sea, en vez de decir, oh, qué bien, me han llamado para esto. A mí, al revés, me sentí ofendido. Es como si yo fuera un trozo de carne, un trozo de mierda y vente a mi circo, que te vamos a tirar ahí a los leones. A mí me sentó mal. Tú, por ejemplo, en tu etapa en la televisión, tú te sentías así cuando te invitaban a los programas, cuando ibas a Sálvame. Era como que tú notabas que intentaban potenciar esa imagen del chuli, ¿no? Para como que te echan un poco a los leones. Sí, a ver, realmente el problema no es que, porque yo entiendo que hacen televisión y hacer televisión hoy en día, lo que vende, y más en España, ya sabemos cómo es España, lo que vende es eso, ¿vale? El problema no es eso. El problema es de cómo lo enfocan ellos desde dentro. Es como, televisión vendría a ser como un acuario de pirañas, ¿vale? Que en cuanto hay comida, saltan todas ahí, ¿vale? Entonces tú piensas, la piraña que no muerde y que no se come la comida, se queda sin comer. Entonces, claro, si un colaborador o alguien no te ataca, no hace su papel, al final no pasa nada, puede no hacerlo, pero se está quedando sin comer. Entonces, a ellos nadie les dice lo que tienen que hacer, pero ellos ya lo saben. Ellos ya saben a lo que tienen que ir. Pero no te hablo en concreto en ningún programa, ¿eh? Te hablo en general. Pasa con todo. Con todos los ámbitos, todo lo que sea televisivo, es como, tenemos que hacer esto, vamos a por esto, y da igual incluso lo que tú opines. De hecho, en los programas hay ganchos, gente que están, uno para decir no, otro para decir sí. Y a lo mejor esa persona opina que sí, pero le toca decir que no. Manipulados, a más no poder. ¿Te parece la televisión desde dentro como muy turbio? ¿Te parece un mundo turbio, turbio, turbio? Pues si es que el mundo normal ya es un poco turbio. El mundo normal, un ejemplo, ya no televisión, en lo laboral. Yo tengo la suerte de trabajar para mí, pero tú vas a un trabajo y como hay un jefe y hay unos encargados, si alguien te tiene que pisar la cabeza te la va a pisar. Con tal de él estar ahí, simplemente por tener de comer. Y lo va a hacer con el siguiente y con el siguiente. A ver, que hay buenas personas en esta vida, y eso está claro. Pero es como que nos hemos creado en la sociedad del vale todo. Y parece que aquí, con tal de sobrevivir, a día de hoy... Sí, es un mundo competitivo. Si tú lo quieres llamar competitivo, llamémoslo competitivo. Siendo optimistas. Por ejemplo, en Madrid, yo lo noté mucho, tío. Madrid es una ciudad muy competitiva. La gente hasta... Los chavales con 14 años, si te tienes que apartar, que te empujan por la calle, tío. Yo vengo del norte, que la gente es más tranquila, que las ciudades son tranquilas. Y aquí era como... ¿Qué les pasa a los chavales? Están asalbajados. Asalbajados. Esa es la palabra, sí. Y en el mercado laboral, cuando hay dinero por medio... Más de lo mismo. Peor. Chicos, pasamos al último bloque, que es presente. Me gustaría preguntarte, me surge ahora la curiosidad. ¿A día de hoy te siguen reconociendo por ese programa que hiciste? Sí, o sea, es increíble. O sea... De hecho, te voy a poner ejemplos. Yo estoy soltero, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque el tema de mujeres es algo que me va por épocas. Hay épocas que me apetece conocer más chicas. Hay épocas como ahora que no me apetece nada. De hecho, me dan hasta miedo. O sea, tal y como está el tema, me da hasta miedo a veces conocer alguna, porque nunca sabes por dónde va a salir el tiro. Y a veces pasa que conoces a una chica, le encantas físicamente, le cuadra todo, y a lo mejor sabe que ha salido en Mujeres y Hombres, en este programa, en el otro. Da igual, que sea lo del chuli, Mujeres y Hombres. Hay mucha gente que le gusta ser anónima, ¿vale? Y quiere que su pareja sea anónima, ¿vale? Y luego hay muchas otras chicas, también muchas, que les gusta que seas conocido o qué tal, porque es como si les diera un caché. O sea, ¿tú crees que para las que primero has señalado, estás como marcado? Sí, en cierta forma... Te conocen, ven ese pasado y dices, está marcado. Pero bueno... Negativamente en ese caso, porque le importa. Sí, igual te digo, también, por ejemplo, un futbolista está marcado de una forma u otra también, ¿no? Porque al final, diferente... Sí, pero se ve con otros ojos. Claro, porque está... por la pasta, ¿vale? Porque tienen pasta. Si fueran pobres, no. Hombre, pero no es lo mismo, cabrón. Mira, te voy a poner... Porque un futbolista, porque claro, mucha gente a lo mejor no te lo tomes a mal, pero tu programa lo vio como hacer el ridículo. Sí, 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 evidentemente. Entonces no es lo mismo eso que un futbolista que desempeña un deporte, es una aleta. No, no, eso totalmente... Que tú estás señalado realmente por eso. Sí, sí, totalmente, pero lo que yo te quiero decir es, con el tema del dinero, ¿vale? Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, tú puedes hacer el ridículo en televisión, o no. O puedes quedar de puta madre, ¿vale? Pero lo que siempre se va a valorar es, vale, tú eres un gilipollas, pero ¿cuánta pasta has hecho? ¿Y en qué nivel estás? Totalmente, totalmente. Porque un futbolista, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede fallar un penalti, ¿vale? Y luego mañana lo ficha el Madrid, cobra 10 millones de euros y se olvida. Ahora, un futbolista falla un penalti y acaba jugando en tercera y lo ves por la calle, ¡Ah, menudo paquetera ese, tío! Menos mal que te has retirado. Ascenso y caída. Ascenso y caída, ya te lo sabes en los vídeos. Sí, sí, sí. Entonces, al final, normalmente, la gente lo que hace es, ¿cuánto vales hoy? Eso es lo que tú vales. Es triste, ¿eh? Si hablamos de tristeza, me parece tantas cosas, tío, de la generación de hoy en día. ¿Y tú, por ejemplo, se te juntó mucha gente por interés? ¿Se te arrimó mucha gente por interés? Pues, a ver, con mujeres y hombres, una barbaridad. O sea, una barbaridad. Porque, al final, el Mujeres y Hombres sí que tiene una continuidad diaria en la que tú cada día estás saliendo a la tele, ¿vale? Durante un periodo de tiempo y se supone que vas a continuar con todo eso, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay gente que se te acerca por interés. Conexión Samantha, al final, es un día. Es un programa, tiene mucha repercusión, pero es un día. Entonces, ahí no se te puede juntar nadie por interés. Entonces, sí que hay gente que le puedes caer mejor o gente que le puedes caer mejor. A los que les caes mejor, pues, se pueden juntar contigo, pues, les puedes caer bien. Y a quien le caes mal, pues, simplemente te va a criticar y va a opinar cualquier mierda. Eso está claro. Igual como te decía antes. Tú puedes opinar cualquier mierda, ¿vale? Pero lo normal sería que, si tú estás gordo, eres feo, no tienes ni un duro, te falta pelo, tienes una novia horrible, tío, no... Sí, pero hay que ver también de qué está opinando. Es que, en ese contexto, sería estúpido que te critique tu físico, si estás mejor que él. Sí, pero tú sabes cuál. Pero si está criticando tu acto, tienes que disociar tu acto con tu físico. Claro, pero bueno, para empezar, en este caso, ¿vale? Hablando de la parte física, hay mucha gente que dice, ah, estás hecho polvo. Te metes en el perfil de él y lo ves... Ah, eso sí que lo he visto. Eso sí que lo he visto. Claro, tío. Que había gente que te hacía de menos, que decía, pero ese he matado, ¿qué va a ser...? Ese que lleva cuatro días, sí, o cuatro días en el gimnasio. O que va a ser el mejor cuerpo del mundo, no sé. Sí, sí, hombre. Si te dan caña, pero luego también había gente que decía, a ver, no sé, es normal, es que el chaval está bien. Claro. O sea, como que la gente es muy... se polariza mucho, tío. Sí, sí, sí. Como una puta mierda y es como, no, tío, o sea, físicamente estabas bien. Ni una otra... No eras un mistero limpia. Exactamente. Pero tampoco era el propósito, pero eras un chaval que estaba más... Con 20 años. Pero quiero decir, trabajabas de modelo. Sí, sí, claro. Si no estuvieras bien, ¿quién te va a contratar? Claro. O sea, eso, joder, eso ya es negarlo y negable. Claro, pero lo que te digo, pues que hay gente, tío, que ya se mete directamente, ¿no? O que con cualquier cosa dices, tío, pero vamos a ver. Es que yo si hablo de alguien será porque tengo motivos, ¿no? Sí. Para decir, pero la gente no. La gente es como que le gusta opinar por opinar. De hecho, nosotros vivimos en un país en el que yo creo que eso no pasa a ningún lado, ¿eh? ¿Cómo puedes permitir...? Tú has visto, por ejemplo, ya no lo de que se ríen del rey, de los políticos, se ríen de todo el mundo, pero ya no eso. Tú ves normal lo de esto de lo de la policía, que sacan el vídeo ese de que estamos buscando a este y empiezan a salir en los comentarios. ¿No lo has visto? La policía sube un TikTok o sube un tuit que dice estamos buscando a este, se pide colaboración ciudadana. ¿Utilizan las redes sociales a la policía para eso? Sí. Hostia, tío. A ver, me parece bien, tío. Si alguien ha hecho algo malo... Eso es una manera de... Si alguien ha hecho algo malo... Eficiente lo veo, pero lo veo un poco... Y la gente cogen la fotografía del tío, se ponen gafas, bigote, le quitan el pelo, tal... Sí, pues no lo he visto nunca a ese tío, pues no sé qué... Y no lo has visto, tío. Y mil comentarios, diez mil... Y a partir de ahora, cada vez que sube algo a la policía... Es que la gente no quiere colaborar, ¿eh? O sea, no solo no colabora, sino que entorpecen la investigación. Tío, ¿cómo podemos...? Si vivimos en un país en el que todo el mundo... No hay respeto. Hostia, eso es bueno. Es que no la sabía. ¿No la has visto? Es que no la sabía. Y todos los comentarios con un perfil como adulterado del delincuente. Luego me lo pasas. A ver, que lo ves y te ríes. Porque dices, joder, qué cabrones son... Y cada vez que ahora sube la policía un vídeo de algo... Lo van a dejar de hacer. Porque van a decir, joder, si siempre hacen lo mismo... Tío, siguen haciéndolo, tío. Pero que yo lo que te quiero decir es... Sí, que si no se toma en serio las fuerzas y cuerpos de seguridad... Es que no se toma en serio nada. O sea, estamos en un país que tú puedes reírte de cualquiera. Puedes meterte con cualquiera. Puedes hacer lo que quieras de cualquiera y no pasa nada. De hecho, por ejemplo, Instagram... A ti la gente te puede insultar que a ellos no les banean la cuenta. Ahora tú... Sí. Tú te metes con alguno... Y yo tengo ya dos advertencias en Instagram. Bueno, a ver... Adrián, tu Instagram tienes varios vídeos donde salen... Por ejemplo, los hago yo y me sabes pegando en la cara. Sí, bueno... Ahí me saco... ¿Sabes que ese me lo han quitado? ¿Me salió una advertencia? ¡Oh! Instagram nos protege. El único. Solo te protege a ti. Por calvo. Esta semana los calvos. Estamos en la semana de los calvos conflictivos. Pues solo tu vídeo es el único que me lo quitaron. El tuyo. Por calvo. En plan de que... Es el único. Todos los demás te metes en... La incitación a odio por ser calvo. Sí, sí, sí. Imagínate a alguien denunciando. Le está pegando por calvo. Boletico. Encima que es calvo, le pegan. Claro, pues yo creo que ha pasado eso. Todos los demás vídeos están ahí. No me lo han quitado ninguno. Hostia, pues no lo sabía, tío. Y yo lo que hago es... Desactivo los comentarios, tío. Porque es que... Es que me da tan absolutamente igual la opinión de cualquier persona, tío. O sea, de lo que... Lo que puedan opinar de mí es que me entra por uno y me sale tan por el otro que desactivo los comentarios porque es en plan... No voy a perder un segundo ni en leerlo. Y como me llegan las notificaciones, ¿sabes? Porque tú imagínate si en un vídeo de esos tengo 5.000 o 4.000 me gustas y tiene 500.000 reproducciones. Hostia, tío. La de comentarios que tiene. Ya. Y al principio me dedicaba a... Venga, vamos a insultar, ¿sabes? Y empezaba... Pues tú, no sé qué. Pues tú, lo otro. Tú, tal. A calentar a la gente. Y cuando me llegaron dos denuncias de Instagram de tal... Digo, hostia, me van a quitar la cuenta. Digo, paso, paso. Digo, bloqueo comentarios. Y, por ejemplo, tío. Tú, cuando tuviste el boom de popularidad en aquel momento con el programa aquel, con Mujeres, Hombres y Viceversa. ¿No pensaste, por ejemplo, en dedicarte a las redes sociales 100%? Porque si tú en ese momento te abres un canal de YouTube... Sí. El chuli. El chuli oficial, como se suele hacer. Sí. En YouTube, tío. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no te lo vas a creer. No me gusta este mundo, tío. Es que no me gusta. Pero realmente ni televisión, ni YouTube. O sea, a mí realmente ser público, por decirlo así, es algo que no me gusta, tío. Lo que pasa, que como yo tengo mis objetivos, ¿no? Pues tú fíjate, yo cuando tenía 20 años, pues no tenía empresas. Entonces yo veía, esto me gusta. Yo quiero hacer bolos, quiero hacer esto. Yo lo hago, porque quiero eso. Pero no es un tema... Es un tema de objetivos. Yo tenía ese objetivo. Por ejemplo, Rafa Mora era, como dijéramos, el líder de ese objetivo. Entonces digo, ¿en quién me voy a fijar? En el que está llevando a lo más alto ese objetivo que yo tengo. Si ahora en el boxeo fuera Jake Paul, en los youtubers, oye, yo me fijo en Jake Paul y tú puedes decir, pero si no es nadie. Ya, pero me gusta cómo lo está haciendo. Y de hecho, por ejemplo, en este caso a mí me gusta. O sea, yo funciono por objetivos. Yo quería tener un gimnasio de boxeo y quería vivir del deporte y quería hacer otros negocios y tal. Lo he conseguido y es como, vale, ya lo he conseguido. Ya sé lo que se siente. Cada día me despierto con ello. Vale, vamos a otro objetivo. Entonces yo ahora es como digo, vale, ya sé lo que se siente. O sea, yo a lo mejor cuando me levantaba y llegaba a mi gimnasio y decía, guau, tío, tener un gimnasio. O sea, tío, es la hostia. Ya, luego lo normalizas, ¿no? Luego, tío, lo normalizas tanto... Pasa de ser tu sueño a decir, necesito otra cosa. Sí. Dopamina, necesito perseguir cosas. Sí, sí, entonces, claro... Pero eso está bien, que seas así, porque hay gente que es más conformista, gente que dice, bueno, pues ya está, ya tengo esto, me genera no sé cuánto, tranquilo y ahí... Claro, pero que yo no es por el dinero, ¿eh? Para nada, o sea, yo no es un tema... Tú es por buscar, necesitas construir, ¿no? Claro, de hecho, las veladas estas, si no quiero cobrar... O sea, yo no quiero que me paguen por pelear. O sea, si yo lo hago para decir, tengo un objetivo, vamos a por esto. Que luego se crea un hype, que te cagas, le damos por redes sociales, le damos bombo, me río de este, me río del otro, me... Vale, porque es parte del juego, parte del disfrute. Pero yo no tengo ni nada personal, como te digo, ni con Rafa Mora, ni con Omar Monte, no tengo nada personal con ninguno. Es que quiero disfrutar de eso. Si todos dijeran que sí, ¿cuál sería el que eliges? Si de verdad todos dijeran que sí, yo creo que la del Rafa Mora... Esa es la que más te motiva. Sí, sí, porque es como... No dice la gente, el alumno contra el maestro, el... ¿No? Esa sería la primera. Es como para decir, nunca fuiste el maestro. O sea, nunca fuiste el maestro. Quieres quedar por encima. No, para nada, si no me hace falta. No me hace falta. Pero Rafa Mora, claro, es el pionero en ese tipo de perfiles, vamos a decir. Sí, pero mira... Pero luego ha habido gente que ha quedado... Ha sido más famosa que tú. Por ejemplo, Labrador. Sí. Labrador sería como más el sucesor legítimo, ¿no? Sí, pero es que, mira, igual que me estás diciendo esto, hay una cosa en la vida que es siempre así y siempre va a ser así. O sea, no es mejor Rafa Mora por haber sido el primero. Simplemente ha tenido la suerte de ser el primero, ¿vale? Hay muchas cosas en esta vida que el que llega primero y hace es... Los primeros youtubers, con todos los respetos, AuronPlay, toda esa gente, para mi punto de vista no se para el tuyo, a mí me parece ridículo, tío, lo que hacen. O sea, yo veo AuronPlay con las llamaditas y digo, tío, este tío tiene no sé cuántos millones, aunque sea gracioso. Me vas a decir que no hay cómicos y actores que han estudiado humor y han estudiado y son más graciosos. Ya parece un tío haciendo la broma que parece medio tonto. No, y están pactadas encima. Y encima están pactadas. Y el tío, millones de visualizaciones y todo el mundo... Oh, y te lo defienden a muerte. Ahora lo que yo estoy diciendo, a lo mejor tenemos aquí todo lleno de comentarios diciéndome barbaridades. Pues, tío, a mí me parece ridículo. Todos estos youtubers, que son la mayoría niños pringadillos, porque la mayoría son unos pringadillos, y están ahí forrándose y dices, tío, o sea, ¿cómo hay gente que ve estos vídeos, les gusta a esta gente, los alaban, y tienen millones de seguidores y están ahí? Yo no tengo ninguna envidia porque yo no quiero eso en mi vida. Si lo quisiera, no te digo que lo conseguiría, pero lo intentaría, ¿vale? Pero estaría intentándolo. Pero, tío, es algo que yo digo, es flipante. Pues con lo de Rafa Mora es esto. Él llegó el primero y tuvo esa suerte. Mira, te pongo el ejemplo de... Oye, pero yo creo que Rafa Mora también... Tío, tú sabes cuánta gente mejor... Pero tiene mucho mérito en el sentido de que, hostia, el personaje lo hacía muy bien. Sí, no, no, eso es indudable. Y era guapete, el físico acompañaba... Sí, sí, eso es indudable. Fueron muchas cosas. No, no, eso es indudable, pero llegó... O sea, que quizás si Rafa Mora no hubiese sido el primero, habría sido también el mejor, quizás. Tío. Quizás. O sea, por potencial, yo no lo vería inverosímil. Tío, hay mil... Es que yo en Alicante... Dime a alguien que consideres mejor que Rafa Mora para ese tipo de perfil. Mira, te voy a poner un ejemplo. He grabado en HBO con uno que es idéntico a Rafa Mora. Idéntico. Idéntico. Mira, le voy a hacer promoción al buen tío. George88 en TikTok. Pues está ganando un dineral. George88. Sí, está ganando un dineral. O sea, este es del 88. Creo que sí, sí. O sea, que no es un chavalillo. No, no, no. Un tío tatuado así de barrio y tal. Y está ganando un dineral por TikTok haciéndolo de las batallas. Y la gente lo sigue que te cagas. Y es de esto, de tete enano tal. Sí, sí, sí. Tatuado, macarra tal. Qué daño ha hecho eso, eh. Bueno. Es de Valencia. Valencia es un sitio de puta madre, tío. Es de Valencia. Pero cuando veo mucho tete enano... Pues escucha, el tío lo está triunfando que te cagas en TikTok. Y ganando, te digo yo, que más que el Rafa Mora en aquellas épocas. ¿Tú crees? Sí, tío. TikTok no paga, eh. Con las batallas. Es que no sé a qué te refíes con batallas. Hacen batallas de uno contra uno. Pero batallas... Mira, tú tienes tres minutos, ¿vale? Puedes hacer todas las batallas que quieras por TikTok en directos. Haces batallas... Pero como batallas de gallos. Sí, la gente te tira regalos. Tú imagínate que esta entrevista, en vez de estar grabándola y sacarla a YouTube, la estuviéramos haciendo en TikTok en directo en una batalla. O sea, una batalla. Y tienes tres minutos y yo tres para replicar. Claro. Bueno, sí. Y tú dices lo que quieras. No son tres y tres. Es como mientras yo voy... La gente me va tirando regalos. Mientras yo voy teniendo puntos, pues yo voy hablando. Porque estoy ganando. Y si no, hablas tú. Claro, entonces hay gente que empieza a tirarme regalos. Dinero, dinero, dinero. Y tú sí. Claro, te puedes llevar en una partida 100 euros, 200 euros. Depende de quién seas y cuántos puntos te den, ¿vale? Pero imagínate que tú durante cinco horas estás haciendo batallas. Tío, se embolsan mil euros al día. Al día. Hostia. No, no, no. Yo no lo sabía hasta que... Tío, al final estamos en una época que quien no haga dinero es un pingao. O sea, que parece que es la época más fácil para hacer dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si es que tú fíjate... Es muy curioso. Sin desmerecerte a ti, ¿vale? Gracias. A ver qué vas a decir. Voy a cortar esta parte. A mí nadie me desmerece en mi casa. Sin desmerecer. Tío, hacer vídeos de YouTube relacionando a cosas puede hacerlo cualquiera. Escucha, pero yo no... Con más gracia o menos. Pero yo no reacciono a cosas. Bueno, a mi vídeo es una reacción, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Bueno, tu vídeo sí, tu vídeo sí. Pero a día de hoy no reacciono a cosas. Bueno, pero... A día de hoy yo comento cosas. Bueno. O sea, creo que me distingo de los que reaccionan precisamente porque yo cojo fragmentos y yo hablo de lo que está ocurriendo y luego intercalo el fragmento. No visualizo el fragmento y te voy narrando. Bueno, comentar, reaccionar, vale. Es diferente. Pero yo hago un monólogo, en cierto modo. Sí. Entonces yo... Sí, pero bueno. Aquí me la voy a autofelar porque yo me preparo un guión y luego la exposición considero que está bien. Sí, no te digo que no, pero me refiero que no hay que ser licenciado en Oxford para hacer un canal de YouTube y comentar. No, en mi caso es constancia y ganas de mejorar. De hecho, hay mucha gente que no vale nada. No es tu caso. No es tu caso. Me encantan los paréntesis. No es tu caso. Pero hay gente, tío, que no vale nada y tienen millones, tío, y dicen... Joder, pero en esos casos tú no piensas que se nos escapa algo. Porque al final, tío, quien gana dinero, algo bueno tiene que tener. Tampoco está bien decir, joder, es que si simplificamos todos, todo, un futbolista le pega bien al balón. Claro, tío, pero es un deportista élite. Sí, no, no, a ver, por eso te he dicho sin desmerecer. Por eso que al final... Que te quiero decir, yo pienso que cualquier persona podría ser futbolista si entrena, ¿vale? O sea, a menos que hayas nacido... Tío, tendrías que ver lo que hay por ahí. Los representantes van diciendo tú, 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 tú... Hay mucho enchufe. Esto no es boxeo. Y aún así, en el boxeo... El boxeo, que es el único deporte que no puedes, entre comillas, amañar... Hasta se amaña. Y los récords, tú te los amplías cuando a ti te dé la gana. Te dan un nicaragüense, te dan uno... Además, la mayoría son así, de Nicaragua. ¿Por qué de Nicaragua? Porque en Barcelona... Sí, hay box ambiente, ¿no? Son países que tienen... No, pero en Barcelona hay como 10, 15, 20 que son de Nicaragua y los van metiendo en todas las veladas. Y van perdiendo siempre. Y tienen récords de 20 pérdidas. O sea, como si fueran jornaleros, rollo... No, es que se llaman jornaleros del boxeo. Que no se preparan y aceptan que les peguen por dinero, ¿no? Exactamente. Es que son jornaleros del boxeo. Bueno, y tú te engordas el récord con esa gente. Ajá. Claro, pues... Es que en todo... O sea, en todo está... En todo hay negocio. Y por eso unos llegan antes, otros no. Mira, hablando de eso que decíamos de que si Rafa mora el primero o tal... Hago el Conexión Samanta y me llaman para hacer el casting de Gandía Short. Llego al casting de Gandía Short... Tío, como si yo fuera Dios. O sea, todos los chavalitos que habían ahí... ¡Hostia, el chuli! Tío, no me jodas ya... Vámonos del casting. ¿Sabes? En plan... Ya saben que tú... Llego... Era un director... Un director, una directora... Hay varios ahí de producción. Llego y me dicen... Hombre... Contigo lo tenemos clarísimo. Sí, sí. Pero no participaste. Contigo lo tenemos clarísimo. Y me hacen las pruebas y tal... Se me han de risa... Había que hacer una prueba solo. A mí me hicieron dos o tres. Otra en una piscina. Me hicieron varias cosas. Conmigo lo tenían claro. Una sesión de fotos luego. O sea... Y a mí me dijeron... Mira, Adrián... Casi seguro que te vamos a llamar porque... Lo tenemos claro. O sea... No te preocupes. En esta semana te decimos y tal. Y... Pasa la siguiente semana... Le pregunto al repre... Ponte el micro un poco para arriba. ¿Ah, sí? Que no se vaya hacia allá. Ahí. Que quede ahí. Vale. Ahí, perfecto. Le pregunto al repre... Le digo... Oye, ¿sabes algo de esto? Y me dice... Tío... Dice... Han hecho un cambio de última hora y te quedas fuera. Y le digo... ¿Por qué? Y me dice... Tío, ¿Ha venido uno? Que dicen que es mejor que tú. Por época, ¿no? Y digo... ¿Quién? Y dice... Labrador. ¿En serio? Porque lo vi... Virídico. Total. Porque lo vieron tatuado... Pero él era famoso ya en aquel entonces. De hecho, mira... Yo lo conozco... O sea, él se hizo famoso ahí. Sí, sí, sí. Mira, yo a... Hostia puta. Yo a Labrador lo conozco. Yo tengo 17 años y él creo que tenía 22. Voy a un certamen de estos de modelo en una discoteca de Valencia. Y tío, me lo encuentro a él. Y tío, mira que habían 20 y pico chavales. Hice una amistad con él. Que te cagas. Me pareció un tío de puta madre. Me invitó a... Me dijo... Tío, vente a mi casa. Quédate el tiempo que quieras. Y nos vamos a entrenar. Nos vamos a ligar por ahí. O sea, tuve una... Vamos, una amistad que te cagas con él. Nos hablábamos un montón, tal. ¿Mantienes contacto a día de hoy? No, ahora te cuento. No, no me ha pasado nada malo, eh. Bueno, en mi saco lo tengo ahí. Le golpeo la cara. Pero no me ha pasado nada malo, tío. Lo raro es que no quieras pegar a alguien. Sí, has estado tú en mi saco. Por eso te digo que... Quité ya la pegatina por piedad, pero... No aguantabas. No, no aguantabas. No, no aguantabas. Me sabía mal. Pues lo que te digo, que Labrador, bueno, pues lo llaman a él para esto. Pero antes de eso, yo hice el Conexión Samanta y él me escribe... Hostia, tete, eres un máquina, tío. Me alegro por ti. A ver si no sé qué. A ver si nos vemos, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, era tu fan. No, tampoco eso, pero... Pero buen rollo había. Y entonces a él lo llaman para entrar en Mujeres y Hombres, pero nada. Hacer dos programas. Acababa un trono, lo llamaron a él para hacer dos o tres programas. Y a raíz de eso, tío, nos presentamos los dos al casting, se vio que a él lo vieron como una versión más madura, porque él tenía cinco años más, con 25 años tatuado, un poquito más fuerte, y dijeron, mira, vamos con este. Tío, yo creo que la cagaron. Tenía que ir el chuli ahí, pero... Mira, Labrador ha sido... ha sido potente. Sí, pero te voy a poner un ejemplo. Podría haber sido Labrador, podría haber sido el chuli, podría haber sido... Tío, no me podías cambiar por clavelito. Bueno, podrías haber estado tú por clavelito. ¿Te acuerdas de clavelito? Tío, había uno gordito, calvito. ¿Me ves gordo? No, cabrón, estás muy bien. Estás más fuerte de lo que parece, ¿eh? Se te ve atlético. No, pero que había uno que... Tío, que no pintaba nada, clavelito. Pero igual es... Buscan precisamente eso, ¿no? El contraste. El contraste. Entre un máquina, ¿no? Sí. Y un pingadete, ¿no? Igual. Pero que podría haber estado Labrador, que podría haber estado yo, que podría haber estado el vecino, que me refiero, que había tanto para elegir, que hay tanta gente diferente en el mundo. Pues mira, lo metieron ahí. Pero bueno, igual que con eso pasa con muchas cosas, tío. Y le cambió la vida. Sí. A Labrador me gustaría, tío, entrevistarle, ¿eh? Creo que puedo conseguir esa entrevista por Andrés Suita, que también estuvo por... ¿Sabes quién es Andrés Suita? Sí, claro. Estuvo también metido por aquellos mundos. Sí, sí, en aquel... A lo mejor me ayuda a conseguirla. Me gustaría hablar con él, porque este ha hecho mucho dinero, yo creo. Sí. Sí, pero lo que pasa es que... ¿Sabes dinero, tío? Sí, en su momento sí. Lo que pasa es que hace tiempo que no hablo con él. Habrá que ver en qué lo ha administrado, qué hace a día de hoy, porque tengo entendido, igual no es cierto, pero George me comentó que trabajaba de portero con él. En Valencia, entonces, si estás de portero, tío... Sí, igual lo ha administrado muy bien. No, no creo yo que... Cuéntame rapidito, tienes seis minutos, tus empresas actuales. Sí. ¿Se puede hablar de ello? ¿Tienes alguna que quieras hacer un poco de publicidad, ya que vienes desde Alicante, tío? Que te interese, ¿no? De verdad, me gusta, Juanjo, sacar algo también win-win, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, con el tema del gimnasio, realmente no es un tema que lo haga económicamente, ¿vale? O sea, que no monto el gimnasio por dinero, sino porque a mí lo que más feliz me hace es levantarme cada mañana y entrenar, tío. O sea... Claro, eso al final como... Yo me levantaba... Una inversión personal, ¿no? Es decir, tengo mi propio gimnasio y aparte saco dinero. Sí, tío. Como Joan Pradeis, que tiene su gimnasio. Totalmente. Tío, yo me levanto a las ocho de la mañana y suerte ahora que tenemos en verano. Tío, me voy a la playa a nadar, que la tengo enfrente. Tío, me voy a nadar a la playa, vuelvo a las nueve, doy una clase. A las diez me tumbo ahí en mi sofá con el ventiladorcito, con la empresa de marketing. Estoy ahí tumbadito, hago mis cuatro cosas, me echo una siesta y entreno desde las tres de la tarde, te lo juro, tío, hasta las siete, cuatro horas del tirón. Toca primero a lo mejor una parte de pesas, luego una parte de cardio, luego hacemos saco, luego hacemos una hora de sparring, lo divido en horas. Tu vida es el entrenamiento. Entreno cuatro horas y a veces llega a las siete, tengo la clase de las chicas, tío, y digo, me aburro, no me apetece dar la clase en plan dirigir. Entreno con ellas y doy un spinning. Fíjate, tío. Spinning y vamos a hacer piernas. Fíjate. Aunque tenga jilgueros, pero están fuertes, ¿sabes? Fíjate. Y a veces acabo entrenando cinco horas, tío. Y tienes entonces el gimnasio, una empresa de marketing. Sí. ¿Y algo más? Tengo lo de las uñas. Dentro del gimnasio es como un salón de estética. Ajá. Entonces tenemos ahí centro de masajes, de uñas, y tío, eso está genial. O sea, algún día paso por Alicante. Te puedes hacer las uñas. Sí, yo me las corto así. Fíjate lo que he hablado. Cuidado, así. Como un animal. Pero me puedo pasar a lo que es documentar. Digo, oye, nos hacemos un vídeo. El gimnasio del churi. Sí, hombre, claro. Y hacemos un gimnasio tour de esto. Sí, sí, sí. No, pues lo que quieras. Podemos hacer hasta, te hago manoplas y vemos tus dotes boxísticos. Cuidado, eh. Cuidado. No me retarás. No te voy a retar. Ah, vale, vale, vale. Porque te veo demasiado seguro. Pero, pero cuidado. ¿Qué empresa de marketing? Eso. El marketing a raíz de mujeres y hombres. Como te digo, ¿no? Cuando empiezas a hacer gulos. Pero es una empresa online, entiendo. Física, física también. ¿Tienes una oficina o algo? Sí, sí, sí. Tengo una oficina y hacemos impresión de vinilos, de rótulos. Eso por una parte. Es que el marketing tiene dos vertientes. El tema de online y la parte, como si dijéramos, de marketing directo, ¿no? Que es la publicidad que puedas tener física. Ya sea flyers, rótulos, carteles. Hacemos impresión de eso. Pero lo que más me gusta es el tema online. No es que sea antisocial, pero no me gusta el trato con la gente personal. Ya bastante tengo en el gym. ¿Sabes qué? Pero es que en el gym es otro rollo. Porque yo entreno con la gente y disfruto. Ya. Yo entreno y la gente le gusta entrenar conmigo. Es como tu momento. Sí, tío. Y la gente, yo me motivo con ellos, ellos se me motivan conmigo. Y con el marketing es como, es trabajo. Con el marketing es trabajo. Entonces, al final, estás vendiendo un producto o un servicio. Y tú, como cliente, quieres que se haga el máximo rendimiento. Y yo, como empresa, pues te tengo que hacer el trabajo. Me imagino que delegas mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las uñas, el salón de belleza. Te lo llevará. No, pero quiero decir, pero tú. ¿Me ves haciendo uñas? No. Oye, bueno, por poder. Pero quiero decir, tú, ¿dónde pones tu foco? ¿Tú eres el que delega todo y organiza? Sí, sí. O tú, pero has señalado que alguna clase la das. Sí, a ver. Yo delego en todos los negocios, delego, ¿vale? A mí no es que no me guste trabajar, ¿vale? Pero me gusta dirigir. Y me gusta tenerlo todo organizado a mi manera, ¿vale? Y el tema del gimnasio me pasa lo mismo. He tenido monitores. He tenido chicos, chicas de monitores. Pero al final, te das cuenta que, y más con el tema del boxeo, ¿vale? La gente es como que te sigue a ti porque le gustas tú, tu forma de entrenar, tu forma de ser, tu forma de... Y quiere que seas tú. Y quiere que seas tú. Entonces tú, por mucho que hagas una muy buena publicidad, la gente quiere entrenar contigo. Eso pasa con los asesoramientos. Pasa lo mismo. Que crean un equipo, pero la gente llega por el influencer y dice, no, es que quiero que me asesore Joan Pader. Y dice, no, es que Joan está a otras cosas. Claro. Pero que me lleve él. Claro. Y tiene un equipo que al final es el que le lleva. Claro. Es eso. Y entonces la gente viene a entrenar boxeo conmigo. Ajá. Pero ya sean chicos, chicas, la gente viene porque le motivas tú, tu forma de ser. Pero no porque seas conocido ni nada. De hecho, el tema de la tele es una anécdota ahí. Ahí nos reímos de... O sea, no te lo recuerdan. Ah, que va. De hecho, nos reímos siempre como tengo los vinilos por todo el gimnasio. Estás tú, están todos estos, está Rafa Mora, están todos. Entrenamos con los vinilos. O sea, todo el... Oye, déjame, déjame pegarme ya. No, la gente entrena con tu cara. O sea, parece que voy a ir yo y me va a presentar un día cuando alguien le esté pegando. Y me va a poner al lado. Y le digo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué haces? ¿Tú sabes a quién le estás pegando? Le digo, pégale verdad. ¿Te imaginas que me pega? Que encima voy y me voy caliente. Son buena gente, son buena gente. Además, todos los que vienen a hacer boxeo son... Tío, no es gente agresiva. Ya, ya, ya. De hecho, a mí la gente, por decir así, el máquina de barrio de... La gente conflictiva, yo no la quiero. Si te viene alguien que parece que quiere aprender para darle un mal uso, tú a esas personas te las quitas. Sí, no, no, no. Además que en mi gimnasio yo tengo derecho a decir quién entra y quién no. Claro, claro. A ver, a veces viene alguno así más macarrilla, más de barrio, y luego a lo mejor lo conoces y no es lo que parece. A lo mejor es un buen tío. Pero a yo, gente conflictiva y gente que vaya de máquina... Te los quitas. Fuera, no me interesa. O sea, para hacer sparring a lo mejor, pero poco más. Para pegarles. Vamos a dejarlo aquí. Adrián, un auténtico placer. ¿Algo rápido que quieras decir? ¿Todo bien? ¿Has estado a gusto? Sí. ¿Has estado feliz? Sí, sí. Te perdono el vídeo. Gracias, tío. Gracias. Estás perdonado. La veces sin parada, tío. La veces sin maldad. Que has estado a gusto. Has disfrutado. También ha sido la pena el viaje. Desde la vida hasta aquí. Sí, sí, sí. Pues nada, tío. Muchas gracias por venir. Chicos, dejo tus redes sociales en la descripción. Sí. Te dejo tu Instagram. Sí, el chuli. Al final, chuli, chuliboy. Se puede lo de OnlyFans. Creo que no te sigo en Instagram. ¿No me sigues? Creo que no. Qué delincuente. Es que en un principio no sabía que eras tú. ¿Qué dices? Me parecía como una cuenta de estas de fans. Alguien como troleando. Y era como... Y no sabías que era yo, ¿no? No sabía que eras tú. Lo que pasa que al final con Javi nos pusimos ahí en contacto. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.